Si algún día Me muero al cielo Me llevo tu amor Porque es lo mejor que ha podido Pasarme en la tierra No quisiera un instante Alejarme de ti Porque a veces tengo que hacerlo Y me desespera Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten que no pueden Separar su cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor Acaso no entienden que Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Luis Romero Lola Hernández Lola Hernández Alguien de Cera Y que a la Patricia Jarderón En Jerezín Porque quiero esta vida Si no estás junto a mí Y es que no tendría sentido Vivir tan lejos de ti No hallarás otro hombre Que te ame Como te amo yo Porque son pequeños los mares Comparados con mi amor Yo sé que tu amor es como el mío Y sé que nadie podrá dañarlo Así que no intenten Que no pueden Separar tu cariño del mío No podrán lograrlo Tienen que reconocer Que es tan grande nuestro amor ¿Acaso no entienden que Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más Cada día te quiero más Son tus besos y tus caricias Mi felicidad Cada día te quiero más